La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El Festival Cultural Zacatecas 2019 se llevará a cabo del 13 al 27 de abril y el programa completo está ya en línea. En esta ocasión quiero hablarles de las exposiciones colectivas de artes plásticas que se inaugurarán durante estas fechas como una manera de invitarlos a que se deleiten con las obras de artistas estatales, nacionales e internacionales que se presentarán en los diferentes espacios culturales de la ciudad. Las exposiciones colectivas del Festival inician el viernes 29 de marzo con la exposición El arte de degustar el arte. Ya habíamos mencionado en este espacio que la gastronomía zacatecana es riquísima y muy variada. Lo que lo hace única, por supuesto, son los ingredientes, pero además los saberes tradicionales transmitidos de generación en generación y la pasión de la gente que la cocina. En esta exposición de pintura, dibujo y escultura, se revisa la gastronomía zacatecana y se muestra la comida como un encuentro y diálogo con el otro, como una forma de compartir un espacio común. Participan en esta exposición 15 artistas. La curaduría del arte de degustar el arte estuvo a cargo de Eric Nava y Marta Arriaga. Y la inauguración será el próximo 29 de marzo a las 8 de la noche en la Sala de la Bóveda de la Ciudadela del Arte. Luego, en el Museo Pedro Coronel, el día 11 de abril a la 1 de la tarde, se inaugurará una exposición muy especial, Lotería de Artistas. En ella se realiza una reinterpretación de las imágenes de este juego de mesa que tiene sus orígenes en el siglo XV en Italia y que llegaría a nuestro país durante el siglo XVIII. Esta exposición recrea, reinterpreta este juego que empezaría a ser popular en México a principios del siglo XIX. Y en ella veremos el trabajo de 112 artistas visuales. Podremos disfrutar del juego y además escuchar una variedad de composiciones musicales. Entre los artistas que participan en esta muestra se encuentran Sergio Garbal, Jordi Voltó, Alberto Castro Liñero, Gabriel Macotela, Betzabel Romero. En este momento recuerdo también al Dr. Fanatic, a Irma Palacios y a la Zacatecana por adopción, Sara María Terrazas. Emerge del fango yerto, es un toro vertical, sostiene un cuerpo muerto con actitud sacerdotal. La doncella y el galán. El número mágico del ritmo de la vida. La tabla 7. Le invito a que visite la página Lotería de Artistas.mx en donde podré encontrar las animaciones de cada una de estas 112 imágenes pero además podré encontrar la música que se compuso exprofeso para la exposición y el libro digital es muy interesante. Continuamos luego con la exposición del ex templo de San Agustín de nombre Paralelismos Plásticos en México. Cuatro décadas en la colección BBVA Van Comer 1960-1990 cuya curaduría estuvo a cargo de dos mujeres María Estela Duarte Sánchez y Susana Herrera Ávila. Se trata de una muestra de pintura, escultura y gráfica en la que participan 52 artistas entre los que podemos mencionar por ejemplo a Carlos Mérida, a Francisco Toledo, Hunter Gerso, Elena Escobedo, Cordelia Ureta, José Luis Cuevas, Matías Géritz y a los acatecanos Ismael Guardado, Pedro Coronel, Rafael Coronel y Manuel Felguérez, solo por mencionar algunos. En esta exposición se encuentran representadas las principales corrientes artísticas de ese periodo, de 1960 a 1990. Me refiero a la generación de la ruptura, luego al nuevo figurativismo y también a la abstracción geométrica. La apertura de esta exposición será el 12 de abril en el Templo de San Agustín a las 8 de la noche. Hasta aquí las exposiciones colectivas que se estarán presentando durante el Festival Cultural Zacatecas 2019. La próxima semana estaremos hablando de las muestras individuales. Por lo pronto vaya agendando las fechas porque estas exposiciones de artes plásticas prometen y mucho. Ahí nos vemos. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad